Comisario Darío Miraglia, bueno, operativos este fin de semana, como todos los fines de semana en este caso, de controles vehiculares que dejaron saldos, en este caso, de retención de vehículos. Sí, buen día Sergio. Como vos decís, bueno, sí, este fin de semana largo, se diagramaron algunos operativos que se realizaron acá en la localidad, algunos contando con la colaboración de personal de tránsito municipal, y en otros, como fue el día sábado a la tarde-noche, contando con la colaboración de personal de la División Sustracción Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que nos estuvieron acompañando en estos operativos de identificación, control de documentación, y también de lo que por ahí ellos van a ser más exhaustivo, lo que es números de cuadro y de motores de vehículos y motovehículos, y de estos operativos, como te decía, hay otros más que se fueron realizando, algunos operativos fijos y también operativos en tránsito. Se procedió a la retención por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, a la retención de seis motovehículos, por la mayoría de las faltas, bueno, como decía en la Gacetilla, menores de edad al manejo de estos motovehículos, que carecían de documentación, llámese licencia de conducir, tarjeta verde de identificación de los motovehículos y de seguros, también en algunos casos no tenían casco, y bueno, faltaban espejos retrovisores, caños de escape no originales en alguno de esos motovehículos que fueron retenidos, que fueron, esa retención se da porque, bueno, está vigente la ordenanza municipal de ruidos molestos, así que se procedió, como te decía, a la retención de estos seis motovehículos, y bueno, los actuados, las infracciones fueron giradas a la municipalidad de Cacerrito, que va a ser la encargada de fallar o de sancionar mediante alguna multa, ¿no es cierto? Bien, ya venían realizándose este tipo de operativos, ¿la gente de la policía de Paranaya nos había visitado en otros fines de semana? Sí, sustracción de automotores, vienen realizando operativos en todas las localidades de Paranacampaña, vienen realizando, bueno, en Armandaria, María Grande, Asencamp, Viale, en las localidades más grandes, así que este es el segundo operativo que se desarrolla acá en Cacerrito, y después, bueno, sí, los operativos que hacemos nosotros normal, como te decía, con personal de tránsito municipal, pero así también operativos que realizamos solos, a veces operativos también en tránsito, como te decía, sabido es que a veces en los operativos fijos las motos se dan a la fuga o evaden esos controles, por eso nos lleva también a que operativos en tránsito, motos que estén paradas al costado de la calle o del lugar, también se los identifica, y bueno, si carecen de alguna documentación, o bueno, como te decía, tienen algún caño de escape no original, se labra la infracción y se procede a la retención de estos motovehículos. Bien. ¿Hay muchos motovehículos retenidos aquí en la comisaría? Sí, 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 hay alrededor de más de 40 motovehículos, que está previsto el traslado al depósito judicial de La Picada, pero estamos aguardando una ordenanza municipal que están trabajando los ediles de acá de la municipalidad, que se va a disponer el traslado de todos estos motovehículos al depósito judicial. Pero sí, se retienen a diario, este fin de semana se dio en un gran número, seis motovehículos, pero también se vienen reteniendo a veces por fin de semana una, dos motos, entre semanas también. Y bueno, también lo que hace, el trabajo que hace personal de inspectores municipales, que a veces nos convocan al lugar porque tienen una moto para retener, y es un trabajo que se viene realizando en conjunto con ellos, ¿no es cierto? O sea, de las que se retienen, pocas son las que se recuperan. No, a ver, hay motos nuevas donde los infractores regularizan la situación en la municipalidad y se entregan. Y también hay otro poco, otro grupo de motos que ya desde hace varios años, te diría desde el 2015 en adelante, que están acá en la dependencia y no han sido retiradas, tal vez porque el valor del motovehículo no llega a cubrir lo que puede salir la infracción, estimo yo. Pero sí, hay un grupo muy grande de motos que están retenidas acá en la dependencia y otras de las cuales se retienen son retiradas previo a autorización del municipio de acá de Cerrito, que nos envía una nota donde nos informan que la moto esa ya puede ser entregada al propietario. Pero bueno, son esas las situaciones que se vienen dando en cuanto a las retenciones más que nada de motovehículos. Bueno, y volviéndolo al fin de semana, por ahí lo que nos preocupa es que son algunos menores de edad. O sea, manejando sin licencia, sin ninguna documentación que por ahí me parece no debería ser así, ¿no? Llamar a la reflexión a los padres fundamentalmente, ¿no? Sí, cinco de las motos que se retuvieron estaban en poder de menores de edad. Como vos decís, Sergio, la verdad que preocupa porque lo que vemos es una falta de responsabilidad también por parte de los progenitores, de los padres, que permiten que estos chicos que son menores anden conduciendo vehículos o motovehículos y que por ahí, bueno, se pueden producir algún accidente de tránsito, ni Dios permita, y bueno, van a ser ellos los que deberán responder civilmente si llegan a provocar algún daño o alguna lesión en otra persona. Así que sí es preocupante y bueno, siempre llamamos a la atención de los padres a estar atentos en eso y no permitir de que estos menores de edad salgan a conducir vehículos o motovehículos.